Es para mí un placer presentarles a un amigo con el cual grabé este tema que se llama Engreído, que el video está próximo a estrenarse. Quiero que reciban con un fuerte aplauso a Lalo Brito. ¡Échale el aro! ¡Hey! ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Amigo, ¿cómo están? ¡Venga las palmas! ¿Por qué he pensado en todo antes de mí? ¿Por qué te he dado todo si no es que es a mí? ¿Qué era eso de pedir perdón? Ahora mismo lo perdí. Fue en un mano y lo perdí. Yo quería todos los halagos, no me gustaba quedarme en estrago, creí que un charco era un lago, por engreído ahora pago, por engreído estoy aquí. Pago de la peor manera, cuando se derrumba mi escalera, tú estás adentro y yo afuera, pero tú en mi corazón. Disfruto de estar contigo siempre, estar a tu lado bello se siente, estás adentro como el agua ardiente, pero tú en mi corazón. Yo, todo, todo lo he perdido y voy cayendo al vacío con mis cajas de este pobre corazón, me vengo a despeinar con el estilo afro style. Tonto engreído sin objetivo, estoy aquí con mi amigo Brito, es muy singular, pues se sabe cotizar, su talento pa' cantar es un don muy especial. Muy egoísta, niño, sin prestar, volteando la cara siempre sin hablar, dadando a solas en el mar, subiendo juegos sin pagar, haciendo trampa para ganar, quitando al de al lado para avanzar. Sin un alma para quebrantar. Pago de la peor manera, cuando se derrumba mi escalera, tú estás adentro y yo afuera, pero tú en mi corazón. Disfruto de estar contigo siempre, estar a tu lado bello se siente, estás adentro como el agua ardiente, pero tú en mi corazón. Pago de la peor manera, cuando se derrumba mi escalera, tú estás adentro y yo afuera, pero tú en mi corazón. Disfruto de estar contigo siempre, estar a tu lado bello se siente, estás adentro como el agua ardiente, pero tú en mi corazón. Pago de la peor manera, cuando se derrumba mi escalera, pero tú en mi corazón. Disfruto de estar contigo siempre, estar a tu lado bello se siente, estás adentro como el agua ardiente, pero tú en mi corazón. Pero tú en mi corazón, pero tú en mi corazón. 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 ¡Gracias, amigo! Gracias, amigo. Gracias.